Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo una característica que a mí en lo personal son de las que más me gusta que tenemos en iOS 13 y lo podemos tener directamente en nuestro dispositivo con iOS 12. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Para hacer este video necesitamos tener instalado Cydia. Cydia, si tú no lo tienes instalado, aquí en la letra y te dejo un video para que lo cheques. Es un video muy sencillo de hacer, no necesitas computador y solamente sigues esa serie de pasos y lo vas a poder instalar en tu dispositivo. Una vez que lo tengas instalado, nos vamos a ir a abrir Cydia. Una vez estando aquí, nos vamos a ir primero al apartado de Source o Fuentes y vamos a agregar una nueva fuente o repo directamente aquí. Solamente presionamos el botón de Editar, le damos en el botón de Agregar y vamos a agregar la siguiente dirección que es repo.packicks.com Una vez escrito aquí la dirección que le está apareciendo, le damos en la opción de Agregar Fuente. Una vez que lo hemos agregado, esperemos a que se realice todo el proceso. Si ustedes llegan a ver estas dos líneas de color rojo, no se preocupen, es normal. Si no les aparece todavía es mucho mejor. Una vez que hayamos hecho esto, le damos aquí en Regresar a Cydia y nos vamos a ir al apartado que dice Buscar. Una vez que estando en esta sección de Buscar, vamos a escribir el siguiente nombre que es 13HUD. De todos podemos ver que aquí ya lo tenemos. Lo vamos a seleccionar. Una vez que lo hemos seleccionado, vamos a darle aquí en el botón que dice Instalar. Le damos en Confirmar y esperamos a que se realice todo este proceso. Es un proceso bastante rápido. Una vez que termine, nos va a pedir reiniciar el Springboard, que es un reinicio bastante rápido. Una vez que cargue, les va a pedir la contraseña. Y antes de continuar, les quiero recordar algo muy importante y es que me sigan en mi cuenta de Instagram. Además de mis otras redes sociales que están apareciendo ahí. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque hay muchos videos que solamente duran por un tiempo limitado. Entonces les recomiendo para que en cuanto los suban, los chequen y los aprovechen en su dispositivo. Una vez dicho esto, lo que les voy a comentar a continuación es muy importante. ¿Qué es lo que hace este tweak? Pues cuando nosotros subamos o bajemos el volumen, vamos a tener el mismo efecto que tenemos en iOS 13. Por ejemplo, vamos a bajar el volumen. Podemos ver cómo nos aparece esa barrita. Si ustedes han visto videos de iOS 13, esa barrita nos aparece tal cual en esa actualización. Dentro de las ventajas de este tweak es que podemos hacer algunas configuraciones y personalizar esta barra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en configuración nos vamos a ir al apartado que dice 13 HUD. Solamente lo seleccionamos. Una vez seleccionado, aquí tenemos diferentes herramientas para configurar. Los primeros son para cambiar el alto y el ancho de esta barrita. Obviamente lo podemos hacer directamente aquí. La siguiente que tenemos aquí es el tiempo al cual queremos que dure esa barra después de haber presionado algún botón. Es cuando lo presionamos. Como podemos ver, nos aparece la barra y luego desaparece. El siguiente tenemos el tiempo para que colapse. ¿A qué me refiero con colapsar? Es cuando lo presionamos. Podemos ver que se hace más chiquita. Eso es el colapsar de esta barra. Y por último tenemos la función ocultar. El indicador de timbre solamente activando el switch que tenemos aquí. Si ustedes no quieren configurar esto, no se preocupen. Lo pueden dejar así tal cual como les viene de fábrica. Y de todos modos creo que tiene un excelente diseño para todos nosotros. Muy parecido a lo que tenemos en iOS 13. De todo, la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Aquí en la letra ahí te dejo una encuesta para que me la respondas. Y en la parte de abajo quiero que me digas qué otras cosas de iOS 13 te gustaría que estuvieran en iOS 12. Solamente lo escribes ahí directamente. Trata de leer todos los comentarios que me pongan en la parte de aquí abajo. También aquí te aparecen mis redes sociales para que me sigas. Y no olvides suscribirte en este botón que te aparece aquí. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.